El respeto al derecho ajeno es la paz, frase que engalana este recinto parlamentario de Benito Juárez. Hay que señalar, venimos a debatir, que es muy importante, no tenemos temor al debate, pero cuando se trató en la mesa directiva el tema, se planteó la reducción del tiempo de participación de los legisladores para que muchos más pudiéramos participar. El PAN quiso condicionar su apoyo a ese tema a cambio de que sacáramos el acuerdo 98 de la OIT, hay que decirlo, hay que decirlo puntualmente, quisieron chantajear. Muchos años, desde el 49, tenemos con esos acuerdos pendientes siete décadas esperando justicia para nuestros trabajadores, libertad sindical y contratos colectivos. Hoy, en la reforma del 17, del 2017, se hizo realidad en nuestra propia Constitución. No podemos quedarnos atrás y seguir manteniendo rezagados estos cinco acuerdos que firmó la OIT, que hablan del trabajo forzado, que hablan de no permitir el trabajo de los niños, que hablan de las trabajadoras domésticas, que hablan de la no discriminación, que hablan de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy México reclama justicia, no más sindicatos de protección de las empresas, no más sindicatos de protección patronal, que son los que se esconden detrás del no reconocimiento a los contratos colectivos y a la real libertad y democracia sindical. Hoy, democracia sindical y libertad de los trabajadores. Por eso estamos aquí. En el informe que nos presenta el Ejecutivo, en materia de relaciones exteriores, encontramos que se han cumplido en lo general, a través de visitas, de protocolos, de reuniones bilaterales, multilaterales, de asistencias a las cumbres, a foros y encuentros prescritos por el turismo diplomático. En el mismo informe encontramos la constancia y las fotos que ilustran una política exterior que quisieron mostrarnos como de alto nivel, aunque más bien se parece a la cobertura puntual de las cuotas financieras y de recursos naturales y al seguimiento de los compromisos adquiridos con las organizaciones y los organismos internacionales. Así observamos que dicho informe omite hablar de algunos de los momentos desafortunados de un canciller que llegó para aprender, enarbolando una supuesta estrategia pragmática, creativa y propositiva que pretendía insertar a nuestro país en la compleja realidad internacional de nuestro tiempo. Queremos decirles que en esa política internacional poco se cumplió del artículo 89, fracción décima de nuestra Carta Magna, que recoge los principios de Estrada, de Matías Romeros, de Juárez y de Carranza en el tema de la no intervención, que son parte de la esencia de nuestra política exterior, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y las seguridades internacionales. En contravención de ellos nos encontramos el hecho de haber invitado y recibir oficialmente a un candidato a la presidencia de otro país. También nos encontramos por caer en el chantaje de discutir sobre el pago de un muro divisorio en la frontera norte. Caímos en ese chantaje, un tema que ni siquiera deberíamos haber dado entrada a su debate en México, con el rompimiento de las relaciones con otros países para complacer intereses ajenos a México, como el caso de Corea del Norte. Practicando el intervencionismo suave pero persistente en la política interna de otras naciones latinoamericanas por el descuido de los derechos de los con nacionales frente a la grave crisis humanitaria que viven cuando migran fuera de las fronteras, separación de los hijos con los padres. Estamos ahora, como lo dijo Andrés Manuel, a favor de la cooperación y de valorar justamente el tema de la desregulación. No más desregulaciones a costa de todo. Vamos a una estrategia de cooperación entre las naciones para resolver los graves problemas que ajejan a nuestros pueblos. La frontera se la entregaron a la delincuencia, fundamentalmente el PAN, a través de ese programa de Rápido y Furioso. Hay que decirlo claramente. También por la disposición que mostraron para consolidar la venta de los recursos naturales y energéticos a las grandes empresas. Hoy así recordamos con nostalgia, pero al mismo tiempo hoy con esperanza que más allá de los tropiezos dados por los últimos gobiernos en materia de relaciones exteriores, somos también los herederos de una gran tradición diplomática y soberanista que solía ser baluarte del orgullo nacional desde los tiempos de nuestra independencia. Como querrían José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y tantos más, debemos asumir una política exterior sustentada en el respeto, en la cooperación, la amistad, la paz, la solidaridad entre los pueblos y los gobiernos del mundo, como lo plantea nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esta política exterior es la que queremos promover desde el Senado y es la que impulsaremos con nuestro presidente electo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.